Cada verano, miles de estudiantes universitarios se enfrentan a la difícil tarea de encontrar el alojamiento perfecto. Para ayudarles, la Delegación de Estudiantes del Campus de Albacete lanza por segundo año consecutivo un tablón de anuncios online. Ofrecemos dos cosas. Una es huecos que tengan estudiantes que les faltan su piso, pues nosotros les damos la oportunidad de que lo pongan en nuestro tablón de anuncios y además tenemos esas ofertas que van dirigidas a los estudiantes que necesitan encontrar piso. Piso sobre los que en el tablón encontramos todos los datos clave, localización, características y por supuesto, el precio. Y para facilitar la convivencia con unos compañeros de piso desconocidos... En las características del piso nosotros tenemos un apartado que dice que especifique qué tipo de persona buscan, porque sí que es verdad que hay gente que busca que personas que quieran estudiar, que tengan un ambiente más de estudio y sí que hay personas que son un poquito más liberales. En su primer año de funcionamiento se ofertaron más de 30 viviendas y recibieron más de 2.000 visitas. Estará en marcha hasta mediados de septiembre y aunque de momento son universitarios, no le cierran las puertas a nadie. Lo vamos a abrir a los estudiantes que cursan ciclos formativos, por ejemplo, y bachillerato, y para el resto de la ciudadanía. Si una persona viene aquí por trabajo, ¿por qué no usar nuestro tablón de anuncios sin encontrar piso? Para encontrar el tablón solo hay que acceder a la página web de la Delegación de Estudiantes, www.campusalbacete.wordpress.com y en ella, a golpe de clic, todas las ofertas y el formulario de solicitud.